Bien, estamos con el señor Juan Carlos Ochoa Valencia, administrador de Datacenters de Grupo Éxito. Estamos aquí en el evento de Datacenters Dynamics Converge Colombia. Lo primero es agradecerle por su presentación en el Congreso y por concedernos esta entrevista para nuestra web. Señor Juan Carlos Ochoa, ¿podría describirnos cómo es el Datacenters de Grupo Éxito? ¿Cuáles son sus especificaciones? Bueno, es un Datacenters corporativo, está alojado en un edificio de uso múltiple donde están las oficinas corporativas del Grupo Éxito. Cuenta con 450 metros de área total construida, de ellos tenemos asignados 220 para área blanca, divididos en dos zonas. Una carga total de energía de 185 kW, 110 son de carga DTI. Hoy en día tenemos un PUE aproximado del 1.6. Atendemos allí todos los servicios informáticos de la organización, salvo dos o tres excepciones que de manera estratégica se han dejado por fuera como servicio. Y esto está alojado en 54 racks en total. Tenemos una topología 2N en el sistema eléctrico que nos permite tener una buena redundancia. N más 1 en el sistema de aire acondicionado con medidas de expansión directa. Y un sistema de seguridad justo para el Datacenters que tenemos. Entonces tenemos cámaras perimetrales, cámaras internas, control de acceso con sistema biométrico, más trayecta de proximidad. Un puesto de seguridad dedicado a 7x24 además del puesto de seguridad corporativo. Sistema de detección temprana tipo VESDA y sistema de extinción INERGEN, que es agente limpio. ¿Por qué decide el grupo Exitum implantar una herramienta DCM? ¿Qué carencias detectaron que le solucionaba el DCM? Principalmente teníamos problemas en la oportunidad para atender los inconvenientes que ocurrían en la operación. Entonces éramos muy reactivos a la hora de atender los problemas. El monitoreo no era eficiente, estaba distribuido, lo tenían diferentes grupos de trabajo. Y no podías controlar quién lo atendía oportunamente y quién no. Entonces esto nos llevaba, como te dije al principio, a atenderlo de manera muy reactiva. Por otro lado, teníamos problemas de gestión, porque el Datacenters fue construido en el 2001, ya tiene una vida útil prolongada. Y empezamos a sufrir los problemas de capacidad. Ya no tenemos los circuitos eléctricos disponibles como en el principio, ni la capacidad de refrigeración. Entonces toda esta gestión de capacidad, sumada a la debilidad que teníamos en el monitoreo, eran esos hornos, problemas principales que apalancan la elección de un DCM como solución. ¿Y qué objetivo perseguirá ahí realmente? Bueno, el objetivo entonces está enfocado en los mismos dos aspectos. El primero es ser más eficaces en la gestión de las alarmas y en el monitoreo de toda la infraestructura. Y madurar más la gestión del Datacenters. Poder ser más oportunos en el cumplimiento de acuerdos de nivel de servicio. Eso está alociado con el aprovisionamiento. Que como te decía, está también relacionado con la capacidad. Al tener controlada la capacidad, podemos ser también mucho más eficaces a la hora de aprovisionar un nuevo equipo. Entonces los dos grandes objetivos van en ese mismo sentido. Monitoreo y gestión. Hablamos de monitorizar y de medir, ¿no? Pero, ¿qué monitorizan y qué miden exactamente? Bueno, en el sistema eléctrico estamos en la primera fase. Y esto es también clave comentarlo que lo importante es que dividas tu proyecto en fases y en la primera traigas lo más relevante. Tenemos entonces en la primera fase el monitoreo de los generadores de energía. De las UPS, el PDU. Por el lado de la climatización, el sistema de acondicionado está monitoreado 100%. Las variables ambientales y la seguridad física. Entonces el VESDA y el INERGEN, aunque no están en la primera fase del todo implementado, vienen en la segunda fase. Y es lo que queremos monitorear. Importante aclarar que no monitoreamos el equipamiento de TI porque en una solución que se implementó hace más o menos 4 años, comenzamos a atender esa necesidad. Es algo que viene rodando bien, tiene ya un proceso maduro y no era conveniente cruzarlo con el de CIM para no tener duplicidad en operaciones. ¿Qué hemos previsto a hoy? Que en la tercera fase del proyecto de implementación, si hagamos una integración con la gestión de infraestructura de TI para madurar más. Y si hay en mi mirar cuál camino elegimos o si tomamos un camino híbrido con las dos soluciones. Y precisamente hablando del departamento de TI de Facilities, ¿habéis involucrado dos departamentos en la implementación? ¿Cómo se ha llevado eso? Sí, es fundamental José Luis. Siempre hemos visto en la documentación al respecto que hablamos de los silos típicos del Data Center y eso afecta mucho o condiciona la forma en que implementes la solución de CIM. En este caso, Facilities y TI fueron llamados al análisis previo del proyecto. Son parte activa de la implementación y eran indispensables. De hecho, la principal función que cumplimos nosotros en el Data Center es transversal a estas áreas y busca integrarlos de manera que trabajemos en conjunto. Entonces, el CIM ya llegó a posarse sobre una estructura integrada y obviamente estos dos equipos hicieron parte de las definiciones y hacen parte de la implementación. Bueno, ¿y qué retos habéis enfrentado en esta implementación? ¿Qué es lo más difícil a la hora de implementar un CIM? ¿Qué reconoces como el reto vuestro y lo difícil de implementarlo? Lo más importante, pero tal vez no difícil, muy importante sí, es el proceso de evaluación que hagas desde CIM. Y no tanto elegir porque el proveedor con más músculo de venta y financiero te vende lo mejor, sino porque elijas pensando en tus necesidades reales. Yo creo que esa es la clave, es entender realmente qué necesitas y luego cruzar eso con las funcionalidades típicas de un CIM y lo que te ofrece el mercado. Ayuda mucho apoyarse en los informes de Garnier al respecto. Están todavía vigentes uno, habla sobre las funcionalidades básicas o críticas de un CIM, el otro te da un acercamiento al mercado a través de un cuadrante mágico donde ubican los actores del mercado y le da una, no digamos una calificación, una ubicación. Esto es fundamental, el proceso de evaluativo. Entiendo que entonces el reto inicial fue elegir el mejor design que se cuadraba con la necesidad. Realmente acá tuvimos una inversión importante de tiempo y se nos pudieron haber ido más o menos 5 meses en el proceso de evaluación, eso incluía obviamente las visitas que hacían los proveedores, la evaluación de los demos, la referenciación, los RFP que se generaron alrededor del RFI para poder estructurar muy bien la evaluación. Pero considero que es un factor fundamental, insisto, no por lo difícil, por lo importante. Ya a la hora de implementar, algo que sí puede dar complejidad es cómo estructuras por etapas del proyecto. Entonces hacerlo cíclico, no ser muy ambicioso al principio, es mejor tomar una base alcanzable en la primera fase del proyecto de manera que pueda mostrar resultados prontamente para que tengas un apoyo de todo el equipo del proyecto y seguir implementando nuevas fases. ¿Y qué beneficios han obtenido en eficiencia, en disponibilidad o qué han conseguido en ahorros económicos? Bueno, en cuanto a eficiencia, la eficiencia en el monitoreo es fundamental. Tal vez no lo midas como ahorros en el momento, pero sí nos ha permitido prever daños en equipamiento. Por darte un ejemplo, en el equipo de climatización, la recurrencia de un error le permitió al departamento de mantenimiento, que es como se llama en esta organización, identificar un daño en una válvula que se hizo oportunamente. Entonces esto ya es una ganancia. Tal vez no lo puedes contabilizar en dinero, pero si se materializa ese riesgo, el daño hubiese sido de una alta proporción. Nos ha dado también la posibilidad de apalancar proyectos de eficiencia, porque a través del monitoreo de las variables de temperatura y humedad relativa podemos tener de manera muy precisa la termografía y con eso comenzar a ajustar las variables de una manera dinámica y lograr los ahorros, que vienen como consecuencia de un mejor uso de la climatización y por consecuencia de la energía. Y bueno, ¿cuáles son los planes futuros de Grupo Éxito en cuanto a implementar más funciones DCIM, las siguientes partes del ciclo del proceso de implementación o qué otros planes tienen en el datacín? Bueno, el DCIM tiene en este momento una proyección a otros dos años. Llevamos ya ocho meses de implementación para la primera fase. En los dos siguientes años pensamos abordar dos nuevas fases. La segunda está muy enfocada en ajustar las métricas, en mejorar los reportes y en profundizar más en el monitoreo de la infraestructura. Entonces llegaremos a monitorear la calidad de energía, los transformadores que hoy en día no se monitorean, integrarnos con el control de acceso, por ejemplo, también está considerado. Y una tercera fase para el segundo año de proyección, en la que pensamos hacer las integraciones necesarias con otros sistemas ya existentes. Por ejemplo, el sistema de gestión de activos, la CMDB, integrarnos también con la gestión de infraestructura de tecnología. Y pueden ir surgiendo en el camino a lo que hemos ido descubriendo, que cuando avanzas en la implementación, descubres funcionalidades que pueden ser fácilmente implementadas y que te pueden dar mucha ganancia. Entonces, espero que tengamos en el camino ese tipo de situaciones y que vayamos engrosando la lista de funcionalidades a implementar en la fase 2 y 3 del proyecto. Perfecto. Muy bien, Juan Carlos, una gracias por su ponencia de hoy y por su tiempo en el entrevista. Con mucho gusto. A ustedes, gracias por la invitación.